Sabes donde los mares se dan la mano, donde la nieve cae más blanca Nieve, nieve, nieve de los cielos cae ya, suave deja blanca como novia mi ciudad Nieve, nieve, nieve de los cielos cae ya, suave deja Blanca como novia mi ciudad Y yo desde mi ventana, tras los cristales mirando estoy La gente se ve más buena